José Antonio Rodríguez Sala. Bien. Voto a favor por Palomino... Rogelio. Rogelio Palomino Santana. Bien. Voto a favor para Izquierda Unida, Ana Martín Fuentes. Viendo los votos que han salido, proclamamos que a tarde del pueblo dejó José Antonio Rodríguez Sala. Perdón, pero... Juro por mi conciencia y honor cumplir cienmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Jum, con lealtad al rey y respetar y hacer prestar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía por tercera vez. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenos días. Una se emociona pocas veces en la vida, pero cuando por tercera vez consecutiva el pueblo te da el apoyo y lo hace de una forma masiva y lo hace en las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en España, en el mundo y en Andalucía y, por qué no, también en Jum, circunstancias muy difíciles, Significa que algo bueno habremos hecho, por lo menos en los últimos cuatro años, para que la gente, viendo lo que está pasando en los pueblos de alrededor, donde ha habido un cambio de signo muy importante, prácticamente en todos, han quedado muy pocos, significa que la gente ya no solamente ha votado por las siglas políticas, sino que ha pensado votar esta candidatura por los hombres y mujeres que están en ella, por el trabajo que han hecho esos hombres y mujeres durante los últimos cuatro años, porque, si os dais cuenta, siguen estando los mismos concejales. Habíamos renovado la lista hacia más atrás, pero los concejales que estaban eran ellos. Ha habido un cambio importante, sí ha habido un cambio importante. El Partido Popular pasa a ser la segunda fuerza política del municipio, por eso están sentados en aquella zona, Izquierda Unida pasa a ser la última fuerza política del municipio. Pero, sin embargo, hoy me vais a permitir que, siendo el primer día y las primeras palabras que tengo como alcalde, hacia vosotros y hacia vosotras y hacia el mundo en general, porque estamos retransmitiendo, como siempre, este acto a través de Internet, y lo están viendo muchísimas personas, llega el momento de pensar que vamos en un tren, en un tren que viaja hacia un futuro de prosperidad. Para que ese tren viaje y pueda llevar lo que necesita, que es el desarrollo del municipio, es necesario que no haya vagones dentro del municipio, dentro de la corporación, que estén frenando. Todos sabemos que hay una maquinaria cuando va a un tren y hay vagones. La maquinaria se compone de una locomotora, que es este alcalde, pero tiene vagones detrás. Hay seis vagones del PSOE, hay tres vagones del PP y hay dos vagones de Izquierda Unida. Si algún partido político frena los vagones, claro, la maquinaria tiene fuerza para tirar hacia adelante, pero irá frenando, no irá tan rápido como tiene que ir para conseguir salir del paro, para conseguir salir de los proyectos que tenemos, proyectos que, si han visto, los últimos días se están realizando. Como han visto, hace unos días hemos terminado una pista de pádel, estamos realizando los caminos ambientales, sigue la obra del nuevo ayuntamiento y el teatro municipal y en próximos días contrataremos la obra de las nuevas escuelas infantiles. Es decir, aquí no se ha parado nada, todos los proyectos siguen igual. Al igual que la Diputación de Granada. La Diputación de Granada tiene un proceso que se llama concertación. A cada municipio le toca una proporción y la concertación de Granada, precisamente, es ejemplar en toda España, porque ha servido de referente, junto con la Diputación de Barcelona, precisamente por la igualdad de trato a todos los municipios. Da igual que un municipio sea del PSOE que que sea del PP, porque la Diputación de Granada tiene que tratar exactamente igual a un municipio que a otro. Solamente varía el número de habitantes y la proporción irá en el número de habitantes. Por tanto, no hay que tener miedo, como se ha escuchado por las calles los últimos días, de que si la Diputación es del PP o es del PSOE. Daría exactamente igual. El mismo dinero nos va a tocar, siendo del PP que siendo del PSOE. Y luego están los proyectos con la Junta y los proyectos con el Estado y los proyectos con Europa, que vamos a fomentarlos fuertemente. En estos próximos cuatro años ya hemos hecho, hemos entabado los primeros lazos con Europa y vamos a empezar a trabajar fuertemente con todos esos procesos. Pero ¿qué hace falta para eso? Hace falta algo vital, personas comprometidas que sepan tirar hacia adelante. Y esas personas están sentadas hoy aquí. Están hoy aquí. Por tanto, yo voy a pedir a todos los partidos políticos, porque se presupone que ya en nuestro equipo de Gobierno ya lo tenemos más que hablado y somos comprometidos con este desarrollo. Pido al resto de partidos políticos, a pesar de que tenemos mayoría absoluta, les pido una mano, una mano seria, para que podamos salir adelante, para que trabajemos con más ahínco, para que la locomotora no vaya frenando y, sobre todo, para que el pueblo, dentro de cuatro años, esté en perfectas condiciones para competir con cualquier otro municipio y con la línea general, que ahora mismo no está muy bien en el resto de municipios. Por tanto, vamos a luchar fuerte. Vamos a trabajar fuertemente. Vamos a trabajar en todas las instituciones. Vamos a desgastar la rueda de los neumáticos todo lo máximo posible, porque es el momento de traer recursos a Junts por todos sitios, momento de desarrollarse, momento de que, precisamente, cuando hay una crisis económica, no me cansaré de repetirlo, puede haber una crisis económica, pero lo que nunca puede haber es esto, una crisis de ideas. Esto es lo que no nos puede faltar, ideas para salir adelante. A lo largo de estos cuatro años hemos vivido situaciones difíciles. Yo he tenido que recibir en el municipio, en la alcaldía, a personas que estaban desempleadas, muchísimas personas, muchas, muchas. Y no teníamos trabajo para todos ni para todas. A nadie se le ha engañado. Bueno, cuando ha venido, le hemos explicado la situación y hemos explicado cómo funciona esto. Los informes que tiene que haber de la trabajadora social para poder acceder a los puestos de trabajo, porque cuenta muchísimo la situación familiar, la situación económica, etcétera. Y no se pueden dar puestos de trabajo ni prometer puestos de trabajo como si fueran rosquillas. Eso no es así. Los puestos de trabajo tienen que ir conforme a lo que viene prevenido en la ley y hay que cubrirlos exactamente como están prefijados. Eso no quita para que cuando yo recibo a la gente haya sufrido las consecuencias. Y he sufrido consecuencias personales, porque me ha costado mucho trabajo dormir por las noches. Eso me ha quitado el sueño muchas noches, muchas noches. Y cuando yo traía ojeras y cuando me ha subido la atención, ahora afortunadamente ya la tengo mucho mejor, la tengo en su sitio, pero en su momento tuve la atención alta porque me afecta personalmente ver a una familia que le van a quitar una casa o ver a una familia que lo está pasando mal. Por tanto, el empleo va a ser una constante vital en esta nueva corporación, al igual que va a ser una constante vital el desarrollo deportivo del municipio. Uno de nuestros ejes más importantes va a ser la ciudad deportiva de Jum. Ya estamos trabajando en ella, ya estamos haciendo las primeras acciones y, por tanto, con el PGO, con la aprobación del PGO, que la vamos a iniciar de inmediato. No hemos querido hacerla en los días previos a las elecciones para que no pareciera que era una acción electoralista y por eso la hemos dejado para después de las elecciones. Teníamos confianza en poder desarrollarlo. Vamos a desarrollar la ciudad deportiva, vamos a desarrollarla con el VAO, con la vía de alta capacidad que pretendemos inaugurarla entre julio y agosto de este año, esa vía que viene desde Pulianas hasta Jum. Y en el margen izquierdo de la carretera, de esa gran vía de capacidad, de esa doble vía, en el margen izquierdo tenemos previsto realizar una gran superficie comercial, impresionante superficie comercial, donde queremos hacer un espacio comercial muy parecido a los de Equinépolis, instalado en Jum, donde tendrá un acceso importante y donde hay ya empresas que han venido a interesarse, empresas multinacionales, a interesarse por desarrollar ese espacio comercial. Eso daría muchos puestos de trabajo y desarrollaría Jum. Y lo más importante, la gente no tendría que desplazarse a otros sitios porque tendría su trabajo en Jum. Por tanto, vamos a trabajar todos hacia ahí, vamos a sacar esos proyectos adelante y vamos a ser consecuentes con lo que el pueblo nos ha dicho. Y el pueblo nos ha dicho que tenemos la capacidad de gobernar, pero a la oposición también le dice que tiene que tener una capacidad responsable de hacer oposición. La oposición tiene que ser responsable, al igual que el Gobierno municipal tiene que ser responsable. Por tanto, eso es lo que yo apelo, porque es importante que el municipio salga adelante y para que salga adelante no nos queda más remedio que hacer todo eso. Nosotros hemos presentado un programa electoral y ya está colgado en el blog de la Alcaldía y va a estar permanentemente colgado. Cada vez que hagamos algo, automáticamente se va a colgar lo que se ha hecho. Ya hay varias cosas puestas del programa electoral realizadas, totalmente realizadas. Así hasta ciento y pico acciones que van en el programa electoral. Eso nos lleva también a pensar que ha habido muchos votos que han ido al Partido Popular y algunos otros a Izquierda Unida. Me he entretenido en estos días en leerme los dos programas electorales, el de Izquierda Unida y el de Partido Popular. Y estoy convencido de que podemos incorporar cosas de los dos partidos también para hacerlas en el municipio, sin ningún tipo de problema. Y, por tanto, las vamos a incluir. Tendremos que tener las reuniones correspondientes, veis qué acciones podemos incluir y será una idea fundamental el que todos los ciudadanos y ciudadanas de Junts se vean representados en el Gobierno municipal, de una forma o de otra. Porque cuando un ciudadano vota no se le puede medir si es de Izquierda Unida, si es del Partido Popular o si es del PSOE. Es ciudadano de Junts y eso es lo que cuenta, ciudadano de Junts. Por eso me vais a permitir que yo presente hoy algo vital, el equipo de Gobierno. Y lo queremos presentar en un vídeo. Queremos presentar un vídeo que hemos hecho al equipo de Gobierno, con las responsabilidades que van a tener en el equipo de Gobierno. Y vais a ver todas las posibilidades que tiene el equipo de Gobierno. Vais a ver que las funciones que no están dentro de las concejalías las asume directamente el alcalde. Entendemos que el alcalde tiene que ser comprometido y tiene que tener suficientes acciones. Y, por tanto, si tenemos voz, y tenemos sonido, y tenemos imagen, me gustaría que lo vierais. Apagamos. Bueno, si se ve en esta imagen de la derecha. Cuando quieras. Gracias. 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 Nosotros pretendemos, como digo, contar con la oposición todo lo que ellos quieran. Le vamos a dar todo el margen de compromiso que deseen. Y es importante saber que, efectivamente, tenemos un compromiso vital. Insisto, este es el equipo de Gobierno que va a trabajar en el desarrollo del municipio. Y no podemos olvidar y no lo quiero hacer al resto de alcaldes que ha habido antes. Esta es el octavo mandato. Esta es la octava legislatura desde que existe la democracia en España. La primera fue en el 79. Y quiero recordar un alcalde que había en el 79, que es Antonio García Molinero, de la UCD. Aquí ganó por primera vez la UCD. Un gran alcalde. Y quiero recordarlo con mucho cariño porque ese hombre, él y yo, somos los únicos alcaldes vivos de la democracia. Y sigue estando vivo y sigue estando ahí. Y es un hombre que, cuando se le pide algo… Tenemos que recordar alguna cosa de hace 30 años. Antonio está el primero para recordarla. Por tanto, me voy a permitir que aplaudamos a Antonio García Molinero, que fue el primer alcalde. A continuación, el siguiente alcalde fue Ángel Rodríguez Serrano. Fue alcalde desde el año 1983 al año 1991. Ese alcalde fue un alcalde que también le tocó desarrollar el municipio. Un alcalde más mayor, pero un alcalde que quería a su pueblo. Un alcalde que, bueno, pues estuvo trabajando como cualquier otro alcalde de los que ha habido posteriormente. Fue alcalde, se presentó inicialmente por un partido independiente, aquí en Jun. Y con posterioridad se afilió al Partido Popular en su último año, año y medio. Se afilió al Partido Popular. Pero inicialmente, y en las dos legislaturas, se presentó como partido independiente, aunque, como digo, se afilió al Partido Popular. Por tanto, un aplauso también para Ángel Rodríguez Serrano. Desde el año 91 hasta el año 2005, hasta el 9 de marzo, cuando murió siendo alcalde, fue otro alcalde, Antonio Rodríguez Ruiz. Fue mi padre y fue quien me enseñó prácticamente toda la vida. Por tanto, voy a pedir un aplauso también para ese alcalde. Y a partir de ahí la historia se está escribiendo. No es una historia, no es historia, es realidad, es presente. Por tanto, empieza el presente, de nuevo. Vamos hacia el futuro, vamos a renovar el futuro. Muchas gracias a toda la gente que ha venido hoy aquí. Y, por supuesto, a partir de ahora, seguiremos trabajando y contamos con todo. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Prometo, por mi confianza y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Juntos, con lealtad al rey, y representar y hacer representar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Gracias. 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 Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Juntos, con lealtad al rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. José Antonio Rodríguez Sala. Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra existencia. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Juntos, con lealtad al rey, y respetar y hacer prestar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Juntos. Con lealtad al rey, con lealtad al rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. María del Pilar Pérez Villén. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Juntos, con lealtad al rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Francisco Valdivieso González. Francisco Valdivieso González. María Ángel Escano Cuesta. Gracias. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Jun, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Rogelio Palomino Santana. Buenos días a todos y bienvenidos. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Jun, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Piedad Olmedo Guzmán. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Jun, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ana Martín Fuente. Pues prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Jun, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Trinidad García Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Jun, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Gracias.